Estoy muy feliz, muy contenta. Mi nombre es Iris Colindres de haber participado en la Universidad Gano Life. Oportunidad grandísima que me va a hacer crecer y llegar hasta la cumbre del éxito. Tenga usted el tiempo y la oportunidad en sus manos. Tome la oportunidad que siempre ha deseado y tendrá el éxito seguro. Gano Life es su oportunidad. Gracias.